¡Suscríbete al canal! Yo creo que cuando uno habla primero de la estrategia de ambos, este gol de Melgar es producto de la elaboración. Un equipo que trabajó bien la pelota, se vinculó bien, después de más de 10 toques llega el gol de Villamarín para ponerlo en 1-0. Pero los errores de Melgar en el fondo lo llevan a UTC, por ejemplo, en este penal para mí dudoso, no sé si le pega en el hombro, más que en el brazo acuesta, determina el empate 1-1 con el gol de Millán. Yo creo que Melgar es un equipo que con la pelota se vincula bien, es un equipo que estructura bien, que hace buenas combinaciones por los lados, triangula bien, pero le falta la otra, defender mejor, cuando no tiene el balón no es agresivo. Y UTC, Percy, metió dos cambios importantes, uno de ellos Ponce, Ponce es el que habilita en el gol de Ugarrisa en el último tanto del empate y marca un desequilibrio sobre todo por los costados. Y yo también quiero destacar algo que Franco Navarro iba a hacer de inicio, pero después varía, ¿no? En sacarlo a Ugarrisa, no. Prefiere no sacar a Ugarrisa, mantenerlo y saca a Bazán, exactamente, ¿no? Y Ugarrisa fue el que le da al final el gol. Ahora, ¿esto por qué lo digo? Porque normalmente cuando un equipo va perdiendo un partido, no puedes prescindir de un número 9, de un goleador, que te pueda aparecer en cualquier momento. Y fíjate cuánto apareció. Sí, estamos viendo la imagen del gol de Villamarín del doblete, este es el centro de Guizazola, mira el despeje de Quina al medio, y Millán no puede estar solo. Estos fueron los errores que marcan los goles de UTC, que sabe aprovechar los errores de Melgar, porque en el área Percy tiene que tomar al más próximo. Millán está libre, mira, acá vamos a volver a ver, Guizazola... Nunca tuvo marca. Mira, nunca tuvo marca. Y viene el gol, ahí vamos a ver la volea, buen gol de volea. Porque están esperando pues el centro, dónde va el balón, ¿no? Pero Míguez no lo marca. Quina, claro. Mira, Míguez está mirando la pelota, y cuando voltea a Míguez está libre Millán, pegándole de volea. Normalmente el rechazo que viene, o quien rechace el balón, tiene que hacerlo hacia... Hacia los costados. Hacia los costados, ¿no? Acá sale hacia el centro, y eso es lo que sorprende. Esta jugada también es importante, ¿no? Claro, y aparece Carmona ante una distracción también tácticamente de UTC, en una pelota bien trabajada por Melgar, bien cuesta. Gira y le pega en primera, cruzado. Y Carmona le gana el vivo, me parece que es a pinaña. Se acordó que había sido número nueve, mi querido Vicente. Claro, había sido nueve, somos olímpicos en segunda división, Carmona. Pero acá viene el centro de Ponce para el gol Lugarriza. En donde Carmona le pierde la marca a Adrián Lugarriza en la última jugada del partido, y donde demuestra que UTC es un equipo que no... O sea, te da pelea hasta el final, Peros. Exacto, es un equipo que, como lo manifestamos al inicio, muy sólido, que quería recuperar ese juego que lo hizo estar participando siempre en torneos internacionales. Y ahora, con este gol, demuestra que es un equipo que te pelea hasta el final.